El día de ayer, a través de los medios de comunicación estatales y nacionales, se dio a conocer la detención del exdirector de seguridad pública de Pulandiro, licenciado Edgar Celso Rojas López. El síndico municipal da entrevista a este medio de comunicación, habla sobre la detención del exdirector de seguridad pública, comenta que él no tiene miedo. La presidenta del club rotario, Alba, se reunió con el gobernador del distrito de los rotarianos de Michoacán, Querétaro y otros estados de la República. Todo listo para la inauguración de la temporada de fútbol 2014-2015, el próximo domingo en la edad deportiva Benito Juárez. El próximo domingo habrá función de lucha libre en Pulandiro, e información del gobierno del estado de Michoacán. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información. El día de hoy jueves, ya jueves 25 de septiembre, casi el fin de semana. Ya veo parte de los avances que tenemos en la información para todos ustedes. Desde luego, la nota que acaparó la atención fue el día de ayer por la tarde, cuando veíamos a través de los medios estatales y nacionales de comunicación, la detección en la capital del estado del director de seguridad pública hasta ese momento, el licenciado Edgar Celso Rojas López, quien hemos tenido en diferentes ruedas de prensa, usted sabe que está con el negocio de la pública. Más adelante tendremos algo sobre eso y también una entrevista que realizamos abordando en el patio del síndico municipal. Vamos a iniciar la información. El día de ayer, como le informamos, visitó a Pulandiro el gobernador del distrito de los rotarios. Ayer se reunió con el CRI, fue al Tecnológico, se reunió con los rotarios. Hoy sostuvo una reunión por la mañana, un desayuno con las integrantes del curro rotario Alfa. Ahí entrevistamos a su presidenta, que representa a las damas rotarianas. Ella nos comenta de las actividades que han realizado y la reunión del día de hoy. El grupo Alfa, somos un grupo de mujeres inquietas en cuestión de... No podíamos entrar a un grupo de varones, porque son grupos de hombres especialmente. Las esposas son rotarianas, entonces la inquietud nos hizo hacernos socias del club rotario directamente. Somos mujeres activas en cuestión de trabajo. Nosotros, como club propio, organizamos lo que son nuestros propios proyectos. En beneficio de la sociedad de Pulandiro. ¿Cuántas personas se integran en el club Alfa? Ahorita la integramos, comenzamos 25 mujeres. Ahorita lo integramos solamente 14. Quedamos 14, que somos las personas que estamos ahorita trabajando activamente. Sabemos que manejan algunos programas, algunas actividades que han realizado recientemente. ¿Cuáles han sido? Y desde luego tienen un objetivo. Bueno, las actividades, tenemos dos años de formadas. Las actividades que hemos realizado, pues es el proyecto de mamografías que fueron beneficiadas más de... Nosotros donamos 200 mastografías. Aquí fue un... Con el DIF municipal, ellos donaron 800 más las 200 de nosotros y se hicieron más en la región Angamacutiro. El proyecto también, nosotros hemos desplegado el proyecto del parque industrial, que ya se empezó también a hacer algunas gestiones a nivel de gobierno para comenzar el proyecto. Este es un proyecto muy grande, que requiere de mucho trabajo. No llevamos ni la primera parte en cuestión de trabajo, pero es un proyecto grande a largo tiempo. También es en cuestión de beneficio de nuestra comunidad. Realizamos últimamente el evento que fue la tertulia, el 16 de septiembre, lo realizamos nosotras, el Club Alfa. Todo lo recaudado va a ser el fondo para DIF. Y ahorita comenzamos un nuevo programa, arrancó el 16 de septiembre. Dentro del desfile mandamos una lona para el recaudo de llaves, recolecta de llaves. Entonces, ahorita invito a toda la sociedad de Puro Andiro, con este proyecto también todo lo que se beneficio, perdón, el beneficio ahí también va a ser para el CRIP, todo lo que se recaude en cuestión de kilo de llave. Para este proyecto, ahorita estamos integrando escuelas primarias, kinder, todo, todo lo que es escuelas. Dejamos nosotros un bote para que todos los niños nos hagan el favor de llevar una llave por niño. Y como te digo, todo esto va a ser también para el CRIP. Es difícil el trabajo, vemos que son bastantes actividades, vemos que serán más integrantes, hay que dedicarle tiempo. Sí, es tiempo, pues todas trabajamos, cada una tenemos nuestro trabajo independiente, pero requiere de tiempo, pero lo hacemos con mucho gusto y mucho amor, porque sabemos que lo que nos da Puro Andiro hay que regresarlo poco a poco. Entonces, ¿cómo? Trabajando por Puro Andiro. Le doy una reunión especial, ayer está aquí el gobernador del distrito y hoy se reúne con ustedes, se reunió. Sí, ahorita estamos contentos porque el gobernador del distrito normalmente nos visita empezando el año, ahora se adelantó, pero tenemos la presencia ahorita de nuestro gobernador, por eso este desayuno. ¿Esto los impulsa a ustedes a trabajar más? Sí, porque nos viene el... es un supervisor, un supervisor en cuestión de todo el distrito. El distrito abarca Guanajuato, Michoacán, parte de Jalisco, Querétaro. Entonces, de alguna manera viene a ver lo que realizamos y nos viene a inyectar más energía para seguir trabajando. Farmacia Esquivel. En Farmacia Esquivel, tu farmacia de confianza desde 1955, te brindamos como siempre la mejor atención, un servicio con calidad y la seriedad que nos caracteriza. Contamos con horario corrido de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos el más siempre surtido en medicina de patente, Farmacia Esquivel, perfumería y llavarotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas de celulares y pago directo en caja. En Farmacia Esquivel, para tu mejor calidad, aceptamos tus tarjetas de crédito y débito. Además, venta de genéricos y despuestos a personas de la tercera edad. En Farmacia Esquivel, trabajamos para ti con atención, servicio y seriedad. Contamos con consultorio médico, servicio a domicilio sin costo extra. Estamos en el centro de Polandero, en el portal Morelos. Farmacia Esquivel. Estarsel. Si buscas la más tecnología en celulares y al mejor precio, ya no busques más. En Estarsel tenemos una gran variedad, así como todos los accesorios para cualquier marca de celular. Visítanos, te brindamos el mejor servicio y la atención personalizada que tú te mereces. Estamos en Avenida Guerrero 919C y Avenida Independencia 134. Estarsel, la mejor tecnología a tu alcance. Informe Legislativo. En Michoacán, los hospitales no tienen para medicinas ni materiales. Y del Seguro Popular, más de mil millones de pesos desaparecieron, afectando a los pacientes. Hola, soy Salvador Vega. La población y el personal médico sufren por los desvíos. Exijo castigar a los culpables y que regresen el dinero. Me gusta ser claro. Sé lo que pasa. Tenemos solución. Soy Salvador Vega y estoy para servirte. Bien, ahí está fue la reunión del gobernador que vino aquí a Polandero. Sabemos que van a traer buenos dividendos para nuestra ciudad. Siempre el Cruz Rotario quiere conocerle. Ha trabajado en beneficio de toda la ciudadanía a nivel internacional. Otra información, le comentaba, ya se fijó que mucha gente, pues, esperemos mande comentarios, algunas fotografías, si ve algo que está mal o que se ve mal en nuestra ciudad, o que haya una imagen mal. Pues, ayer veíamos imágenes que estamos viendo, donde una persona se comunicó, nos hablaba sobre la basura. Ahí, cartones en lo alto de un árbol, de los que están en la Plaza Lázaro Cárdenas, en el centro de la ciudad de Polandero. Imagen que transmitimos y que usted la está apreciando en estos momentos. Y, pues, por ahí pedimos a servicios públicos, como el llamado ciudadano que hizo usted. Y, pues, hay que reconocerle a servicios públicos, a través del arquitecto Sosa. Ya son las imágenes que ve, son imágenes del día de hoy. Ya no se encuentra esos cartones, esa basura prácticamente, allá arriba de ese árbol. No sabemos, a ver, si le haya dejado algún funcionario, pues, no creo. O quién tendría ese árbol como basurero. Pero lo bueno es que ya fue retirada. Y ojalá que la persona que la dejaba, pues, no lo deje, porque es una mala imagen. No es el lugar para dejar cartones o basura. Ahí, pues, ya fue retirada. Agradecemos a la persona que de ayer se comunicó con nosotros. Y también a servicios públicos que ya tomó cartas en el asunto. Bien, recuerda que tú, con 200 pesos, puedes ser dueño de una casa. Venta de boletos en foto universal y orientamiento de Polandero. Ganriba de tres premios. La riba será el martes 6 de enero de 2015, en combinación con las cuatro últimas cifras del sorteo de la Lotería Nacional. Tres casas de interés social en fraccionamiento Los Naranjos. Primer premio, una casa con sala y televisión. Segundo premio, una casa con sala. Y tercer premio, una casa con una estufa. Organizan presidencia municipal en coordinación con el Comité de Plenación y Desarrollo Municipal. Cooperación, el costo del boleto es 200 pesos. Recuerda, tienes la oportunidad con solamente 200 pesos. Llevarte una casa, sí, una casa del fraccionamiento Los Naranjos aquí en Polandero. Por 200 pesos, vaya que merece buscar una casa en Polandero. Gran riba, recuerda, la riba será el 6 de enero de 2015, en combinación con las cuatro últimas cifras del sorteo de la Lotería Nacional. 200 pesos, ¿qué más por una casa? Ahora, ¿qué le parece? Damos información por parte del gobierno del estado de Michoacán. Salvador Cara se pronuncia por la inclusión de jóvenes con discapacidad al sector productivo. Morirle Michoacán, la entidad requiere de verdaderas políticas de inclusión de personas con discapacidad en los distintos ámbitos, pues aún prevalecen situaciones de discriminación hacia dicho segmento de la población. Reconoció el gobernador de Michoacán, Salvador Cara Guerrero, durante la reunión que sostuvo con Armando Santibáñez Ríos, recipientario de la Presa de Mérito Juvenil 2011, en la categoría de discapacidad e integración. El mandatario estatal se comprometió a impulsar y fortalecer programas dirigidos a quienes se enfrentan cualquier tipo de limitancia física, así como a procurar el pleno respeto a los derechos humanos de los grupos en situación vulnerable, sobre todo de quienes se ven imposibilitados de acceder a la preparación académica y a un empleo digno. Recalcó que se diseñarán estrategias para integrar al sector productivo, a los jóvenes con discapacidad, sobre todo a los que tienen interés por la preparación académica, aptitudes de superación y deseos de contribuir con el desarrollo de Michoacán, tal y como lo demostró Armando al concluir su licenciatura en Derecho y postularse para obtener la beca de la maestría en Ciencias Políticas. Es importante que existan mecanismos de integración de personas con discapacidad para que puedan tener una mejor calidad de vida, ya que son tan valiosas como el resto de la población y tienen todo el derecho a aspirar a la formación profesional y a un trabajo donde puedan aplicar sus talentos y capacidades adquiridas. Expuso el gobernador durante el encuentro, felicitó al joven originario de Huétamo por su valentía y entusiasmo para vencer cada uno de los obstáculos que le han presentado como consecuencias de una discapacidad visual congénica, misma que en ningún momento lo ha detenido por alcanzar sus metas y objetivos, siendo un ejemplo para todos los michoacanos. De regreso, recuerde que es la Semana de Salud de Adolescente, del Cuidado del Corazón, Semana para la Protección de la Salud. Hoy abrió la Presidencia Municipal, vemos imágenes, instaló un módulo por parte del sector salud, donde estuvieron brindando atención más que nada para la prevención de la diabetes, entre otras más, tomando la presión arterial, dando recomendaciones a la gente que estaba pasando por fuera de la Presidencia Municipal. Sabemos que están realizando diferentes actividades como estas. Acuda a diferentes clínicas del sector salud y tendrán que atender nuestra Semana de Salud de Adolescente, de la Protección para el Corazón, en el Centro de Salud, en la Clínica Módulo del Issste, en el Seguro Social, en el Hospital General o Hospital Regional de Pulmándiro. Acuda a checarse la presión arterial, la prueba de diabetes, todo lo que implique el prevenir las enfermedades, es mucho, muy importante. Así es que aproveche estos lugares. El día de hoy estuve afuera de la Presidencia Municipal, este módulo del sector salud brindando atención ciudadana. Bien, así de regreso, le comentaba en el inicio del noticiero, la nota que acaparó la atención en las redes sociales, en los noticieros estatales y nacionales, fue la detención del día de ayer en la capital del Estado, del que fue hasta ese entonces director de seguridad pública de nuestro municipio, el licenciado Edgar Celso Rojas López. Él fue detenido el día de ayer. Usted tiene la información en el Facebook, información que extraímos desde luego de Cuadratín. Hay diferentes medios de comunicación que tienen toda la información, coincide la misma. Ahí usted puede apreciar de qué es lo que está, o por qué fue detenido el exdirector de seguridad pública. Usted ya leyó la nota, usted tiene ahí lo que informa, inclusive la Produra de Justicia del Estado de Michoacán. Él fue detenido. Hoy, le comento, visitamos la Presidencia Municipal, buscando al presidente, el doctor Juan Arellayala, para que diera un comentario como presidente municipal, al síndico, porque hubo una gente que nos lo pedía, que porque vean que el síndico estaba, pues, muy cerca de lo que son las actividades, en cuanto a seguridad pública. Hoy acudimos por la mañana, estoy en un instante momento, buscando, regresando a la presidencia. No localizamos al presidente, nos comunicó la encargada de prensa y comunicación, en la ciudad de Ariadna, que no tenían todavía un documento oficial, el ayuntamiento, no se ha llegado un documento oficial de la detención, que ya todos sabemos, que ya se publicó en los medios de comunicación, al ayuntamiento, por tal motivo, no había un comentario que le da el presidente, pero que el día de mañana, dará dicho comentario, a los medios de comunicación, por parte del alcalde de Puebla, del doctor Juan Arellayala, como máxima autoridad. Respetamos la decisión, esperemos el comentario el día de mañana. Pero aquí sí localizamos, ya también un poco tarde, ayer lo encontramos en el patio de la presidencia, ayer lo abordamos para el síndico municipal, y aquí la entrevista, desde que iniciamos el comentario con él. Veamos. El licenciado Roberto Carlos Lemos González, que es el síndico municipal. El licenciado, pues hemos buscado algún comentario, algún funcionario, el presidente nos comentan, que oficialmente no les ha llegado todavía nada, de que oficialmente está detenido el director de la pública. ¿Usted nos quiere dar algún comentario? Sí, pues, nada más que sí, sí fue detenido el director. Es una acusación, no es ni de delincuencia organizada, ni nada, como se dice en los medios. Es puramente personal entre algunos funcionarios de aquí con él. Y, pues, ahora es de que comprueben el hecho, porque podemos decir muchas cosas, pero en realidad es pura política. Esto viene desde arriba, es pura... pues ahorita sí son tiempos electorales, entonces hay que hacer cosas espectaculares, o cosas, logros, para poder mantenerse en esos puestos. El licenciado, no sabemos si pudieron estar en contacto con él, o ya se han contactado personalmente, o vía telefónica, o alguna comunicación. Sí, fue de... este, se nos dejó, este, tener acceso a él, porque no... es un delito grave, pero no que te dejen incomunicado, ni que te manden a... a penales lejos, está aquí en Morelia, y, pues, va a rendir su declaración, y todo se va a aclarar. ¿Cómo lo ve usted, al licenciado que platicó, cómo lo ve? Confiado, ahorita se van a presentar las pruebas, este, ahorita nos van a decir quién lo acusa, o de qué lo acusan, o sea, pero tranquilo, porque, pues, es parte, ha trabajado aquí un año con nosotros, y estamos bien, tranquilos. En cuanto a la seguridad pública, ¿quién está a cargo ahorita en este momento, que el director está requerido, detenido prácticamente? El subdirector se hace cargo, y el mando unificado de Zamora, está trabajando aquí con nosotros. ¿Qué piensa usted de esto que está ocurriendo, licenciado? Pues, como te decía, es pura, es, este, pura política, pero no, no me sorprende, porque, en la política se hace uno de muchos enemigos, y la gente, yo lo veo como un, preso, pero político, eso sí lo veo yo, como, como, cualquier gente, que esté en contra del sistema, este, va a estar, este, pues, va a estar, este, estigmatizado, que es al que hay que, hay que perseguir. licenciado, ¿tienen confianza en que las leyes, y que los licenciados que traen ustedes, para la defensa, o para mostrar pruebas, hacer todo lo que viene correspondiente a la ley, pudiera salir el, el director de seguridad pública? Sí, yo confío en eso, ahorita vamos a ampliar el término, para presentar las pruebas, y vas a ver que, te vamos a tener buenas noticias pronto, porque, pues, en realidad, este, es el dicho, un dicho, contra otro dicho, a lo mejor ahorita le hacen, pues, mucho caso, porque están en el poder, pero ya, ya nada más falta menos de un año, entonces, los procesos siguen, y los, cambios llegan, nuevas, nuevas autoridades, y eso es bueno, los cambios son buenos. Esencial, una pregunta que, pues, es obligatoria hacerle, la ciudadanía nos ha comentado, usted tiene algún miedo, de que la detención del director de seguridad pública, lo relacionara a usted, o tuviera algún vínculo, que pudieran también, acusarlo de algo? No, pues, ¿de qué? De hacer el bien, y ayudar a la gente, pues, si eso es delito, o si es delito, estar en contra de las leyes opresoras, o si eso es delito, pues, a lo mejor sí, pero como tenemos, pues, aquí estamos, ahorita andaríamos fuidos, pero no, no, nada que temer, porque, no somos delincuentes, somos personas de aquí, todos nos conocen, y, este, pues, esperar hay que, apechugar, y, y es parte de la política, el que le gusta esto, pues, ya sabe a lo que, a lo que viene, viene a enfrentar gente, sin escrúpulos, maldosa, que no tiene, este, pues, corazón, no le importa, a quien se lleve, con tal de ellos estar bien, pero, hay ahí la pregunta, que intereses se tocaron tan fuertes, que, que ocasiona esto, hay que, la gente que, tiene criterio, que piense, que piense, que es lo, que es más allá, de la detención, quien está detrás, que hay detrás, por qué, se lastimaron intereses, si, y pues, si tienen miedo, ha de ser por algo, yo ahorita debería traer también escolta, porque soy del ayuntamiento, pero, pues no, no, pues nada más que estamos al pie de lucha, no vamos a, a la gente que estamos apoyando, no la vamos a dejar sola, al menos yo soy de una palabra, y no voy a ni un paso atrás, este, todo se ha hecho conforme a derecho, y si algo está mal, pues, este, pues estoy dispuesto a pagarlo, pero, acusaciones así infundadas, pues, ya me las han hecho, Ibarreya, ya me han acusado cinco veces, y no han comprobado nada, y ahorita me pusieron otras dos, tres, pero, pues aquí estoy. En Foto Universal, contamos con la más alta tecnología, en impresión de imágenes digitales, tenemos todo lo que necesitas, en accesorios, y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital, en solamente 15 minutos, y todo con el mejor servicio, y la atención que te mereces, Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia, cubrimos cualquier evento social, en Purándelo, y toda la región, estamos en la vida de independencia, esquina Manero y Alonjín, en Purándelo, Foto Universal, calidad digital, a tu alcance. Informe legislativo, la deuda de Michoacán, genera desempleo, el gobierno no invierte, en obra pública, ni paga a sus proveedores, obligándolos a cerrar. Hola, soy Salvador Vega, exijo al gobierno, que asuma el costo de la deuda, y no sean las familias, quienes lo paguen. Me gusta ser claro, sé lo que pasa, tenemos solución, soy Salvador Vega, y estoy para servirte. Bien, pues ahí está el comentario del síndico, todos esperemos los tiempos legales que marque la ley, para ver en qué termina esto de la detención del exdirector de Seguridad Pública, por el momento está el subdirector a cargo de la Seguridad Pública, y el mando único, también platicamos, le comento fuera de cámara con el subdirector, y nos pidió, o nos comentó, que aún no tenía tampoco una cosa oficial, y él está ahorita al cargo, como marca el reglamento, está ahí al cargo el subdirector de Seguridad Pública, con el mando único, que también ya está aquí en Puro Ángel, esperemos tener más información en los próximos días, como vaya llegando a este medio de comunicación. En otra información, vamos a ver imágenes, la obra pública de nuestro municipio sigue adelante, vemos imágenes de la colonia Lomas de la Guatimia, imágenes que habíamos presentado, cuando inició, fue de las primeras obras que dio inicio al POA, el programa de obra anual, y es en las calles Río Balsas, y Río Colorado, donde ya está prácticamente colocado a la red de drenaje, un servicio muy importante, que son los que más se van a realizar, recordemos que hubo varios candados, varios lineamientos, para que se lleven los servicios básicos, como es drenaje, electrificación, mejoramiento de la vivienda, no habrá pavimentaciones, es lo que nos ha informado el director de Obras Públicas, en base a los lineamientos que le marca el gobierno federal, y lineamientos buscando llegar con más servicios, donde están los lugares más detenidos, en cuanto al avance en diferentes servicios, como es urbanizaciones, que la colonia Lomas de la Guatimia, calle Río Balsas y Río Colorado, ya cuentan con la red de drenaje. Bien, recuerda que tú con 200 pesos, puedes ser dueño de una casa, venta de boletos, en foto universal y orientamiento de Pulandiro, gan riba de tres premios, la riba será el martes 6 de enero de 2015, en combinación con las cuatro últimas cifras, el sorteo de la Lotería Nacional, tres casas de interés social, en fraccionamiento Los Naranjos, primer premio, una casa con sala y televisión, segundo premio, una casa con sala, y tercer premio, una casa con una estufa, organiza presidencia municipal, en coordinación con el Comité de Plenación y Desarrollo Municipal, cooperación, el costo del boleto es 200 pesos, recuerda, tienes la oportunidad con solamente 200 pesos, llevarte una casa, sí, una casa del fraccionamiento Los Naranjos, aquí en Pulandiro, por 200 pesos, vaya, que merece buscar una casa en Pulandiro, gran riba, recuerda, la riba será el 6 de enero de 2015, en combinación con las cuatro ribas, últimas cifras del sorteo de la Lotería Nacional, 200 pesos, ¿qué más por una casa? Es jueves, entrando en materia deportiva, hoy entrevistamos a José Luis Cortés Vázquez, presidente de Liga Municipal de Fútbol, estuvimos por ahí como mesa directiva el martes en la reunión, como medio lo entrevistamos para que nos hable de la reunión, los preparativos para la próxima inauguración de la temporada, que ya es el próximo domingo a las 10 de la mañana, veamos la entrevista. Buenas tardes, buenos días ahorita, mira, en primer lugar, tú como secretario y nuestro compañero Toño como tesorero, tuvimos la última reunión previa a la inauguración, donde por ahí estuvimos afinando los puntos para dar inicio con nuestra inauguración de este próximo domingo. ¿Pues Luis hubo acuerdos en cuanto a lo deportivo, cuántos jugadores tienen que ir por equipo, habrá una multa? Sí, mira, recuerdas que, por ahí mencionamos que se iba a haber una multa a los equipos que no asistieran, o sea que la cantidad de jugadores que se autorizó por la asamblea, cosa que nosotros hemos dicho que nosotros vamos a respetar las decisiones de la asamblea, se autorizaron cinco jugadores para la inauguración para presentarse, y en caso de no presentarse por ahí, pues va a ser sobre la multa que como lo marca el reglamento, son 500 pesos a quien no se presente completo. ¿Cuántos equipos se espera estén presentes en la inauguración? Mira, ya ves que por ahí tenemos contemplado lo que son las fuerzas categoría libre, máster y veteranos, pues esas sí van completas, es un promedio como de unos 70 equipos, aparte por ahí, como traemos la intención de echar a andar las categorías juvenil, y ahora sí infantil, femenil, y los invitamos por ahí, pues yo tengo contemplado más aproximadamente que asistan un promedio de unos 90 equipos. ¿Pues ustedes hay algún protocolo a que se inicie exactamente? ¿Hay actos cívicos como otros años, intervenciones? Sí, mira, como se vea manejado anteriormente, el protocolo es pues dar inicio con los actos cívicos, y aparte, bueno, la presentación de los equipos, los actos cívicos, este, y por ahí tenemos a los invitados especiales que nos acompañan. Que tenemos por ahí invitados, y ya enseguida de ahí, pues ya se da este, pues ahora sí, todo el orden de la inauguración. José Luis, se invitó ya al ciudadano, al presidente municipal. Sí, invitamos por ahí, pues como debe ser, a invitar a nuestras autoridades gubernamentales, es decir, se invitó al presidente municipal, igual al cuerpo de regidores, también por ahí invitamos al promotor deportivo, como es el caso, estamos en un evento deportivo, invitamos al promotor deportivo, también por ahí invitamos al diputado local, a este, al profesor Erick Juárez, y igualmente al diputado federal, al profesor Armando Contreras. Pues hoy es todo listo entonces para la inauguración, pero también nos lo haría comentarles, ya inició el periodo de registros, cómo se está registrando, sabemos que hay algunos que adeudan, quién se puede registrar y quién no. Sí, ese es un detalle muy importante, que por cierto, nos estaba retrasando, porque por ahí, este, la directiva anterior tenía, pues nos mencionó, y se ha dado a saber que, que había deudos de equipos, ¿verdad? Entonces, este, hasta que nos entregaron la relación de jugadores que están adeudando, nosotros, este, damos comienzo al, el registro, el registro quedamos por ahí en acuerdo, en que, yo aquí, pues ahora sí, aquí en el negocio los vamos a recibir, este, para que traigan sus, sus credenciales a resello, o a registro, y el pago lo van a hacer con Toño, el, el tesorero, él quedó por ahí de, de él estar de 4 a 7, de lunes a viernes, para recibir el pago, entonces, el, el equipo, o el delegado que haga el pago, ya pasa aquí conmigo, nada más a recoger sus registros. Hay algunos jugadores que reportaron con adeudos, tienen que cubrirlos también, José Luis, para poder ser registrados, ¿verdad? Sí, ya ves, que quedamos que, que, este, que iban a tener que pagarlo, eso va a ser un, sinceramente va a ser un problema, porque ahorita ya, de los que han venido, ya se han presentado por ahí, problemitas de que, el jugador ese que se le pagó al delegado, y el delegado ese que no le pagaron, entonces, ahí sí, yo creo que nos va también a entorpecer un poquito la, pues ahora sí, el, el arranque como debe ser del, del, del torneo, y yo por eso sí, les, les, les comento a, a todos los, los, los jugadores, que, pues que en verdad, si, si adeuda, pues vean su adeudo, porque, lo vean por qué, es por lo que no los vamos a poder registrar, porque sinceramente, si no pagan el, el adeudo que nos dejó la directiva anterior de ellos, pues no los vamos a poder registrar, y no se vayan a molestar con nosotros, como nueva directiva. Además, fue acuerdo de la asamblea, de que se, porque tenía que pagar. Sí, ya ves que, por ahí, nosotros les habíamos comentado, como directivos, que, pues, ver las formas de cómo pagar, entonces, la directiva anterior, les planteó a la asamblea, la forma de que ellos querían recuperar el dinero de adeudos, de su gestión, digamos, y, y la asamblea, pues, ellos fueron los que autorizaron que, que los, que los jugadores directamente, se les dieran, los delegados dieran el nombre de, de los jugadores, y directamente les iban a aplicar la, el, el cobro a cada uno de ellos, cosa que por aquí, ha habido delegados que están inconformes, porque supuestamente, el adeudo de un jugador, era de 100 pesos de su registro, de su seguro, y le están cobrando a veces, hay, hay cobros de 123, o, o dinero más, más arriba de, de los 100 pesos, entonces, ahí sí, pues, es cosa de que si tienen alguna duda, pues, lo arreglen más bien con los directivos anteriores, porque nosotros, en realidad, ahí sí no, no podemos intervenir, ni podemos, este, darle solución a ese problema. ¿Usted no va a reiterar la, la limitación de la inauguración, la hora y la limitación abierta? Sí, Raya, mira, pues, de parte de nosotros, tú como secretario, y toda la directiva que estamos, este, le hacemos una atenta invitación, a todas las personas que nos acompañan, a, a la inauguración de, de este próximo domingo, de, de nuestro torneo, este, va a ser a las 10 de la mañana, en las instalaciones de la unidad deportiva, también por ahí tenemos contemplado un, un juego, un juego de exhibición, digamos, porque, como, este, quedamos, que nosotros vamos a seguir promocionando, y dándole, pues, la importancia que debe ser también al, al, al torneo femenil, o sea, a las muchachas, entonces, por ahí va a haber un, un encuentro, este, que va a ser, de exhibición, y igualmente, también traemos la intención de por ahí, para que se entretengan los niños, este, conseguir unos brincolines, no los hemos conseguido, pero vamos a tratar de hacer lo posible, por tenerlos unos brincolines, o algo que se diviertan por ahí. Si, ya se viene octubre, mes del comercio, en Puro Andiro, prepárate, los negocios, ya se están preparando, para recibirte, con grandes ofertas, y descuentos, octubre, es mes del comercio, en Puro Andiro, y el comercio está, en Puro Andiro, visita Puro Andiro, porque habrá grandes descuentos, sorpresas, y regalos, pide tus boletos, para la riva de regalos, en octubre, mes del comercio, ven a Puro Andiro, ven a Puro Andiro, porque es octubre, el mes del comercio, es para ti. Torre Médica, Hospital Puro Andiro, deje su salud, en nuestras manos, en Hospital Torre Médica, tenemos, el mejor servicio médico, y urgencia, las 24 horas del día, tenemos, unidad de cuidados intensivos, por especialistas, en pacientes, en estado crítico, apoyo de laboratorio, con el mejor equipo, y el personal, altamente capacitado, ultrasonido, tomografía, y rayos X, farmacia con servicio, las 24 horas del día, abierta al público, médico, dos ambulancias, altamente equipadas, y el mejor equipo médico, para el traslado seguro, del paciente, además servicios de, mamografía, electrocardiografía, endoscopía, laparoscopía, y servicio de cafetería, somos el hospital, más grande de la región, y con los mejores especialistas, y a usted, no le cuesta más, estamos en calle Basolos, 650, Torre Médica, Hospital Puro Andiro, al cuidado de su salud, vas a salir, y te quieres divertir, a los arcos debes venir, balnear o ejidal, los arcos en Purándiro, disfruta de las aguas termales, en las albercas, chapoteadero, tobogán, área de juegos infantiles, ambiente familiar, un lugar sano, para su diversión, y recreación, regaderas generales, regaderas individuales, salón de fiestas, cancha de fútbol, aguas termales, por esto y más, te esperamos en el bañero equidal, los arcos de Purándiro, un lugar para disfrutar, informe legislativo, la reforma fiscal, aprobada por el PRI y el PRD, aumentó los impuestos, a pequeños productores, transporte, gasolina, gas y a los refrescos, la canasta básica, subió casi 6%, hola, soy Salvador Vega, me opuse a la reforma fiscal, porque nos afecta a todos, golpea a las familias, más pobres, a los pequeños negocios, y productores del campo, me gusta ser claro, sé lo que pasa, tenemos solución, soy Salvador Vega, y estoy para servirte. Bien, pues ahí está la entrevista, con el presidente de la Liga Municipal de Fútbol, uno funge como secretario, comentarle, pues sí, se entregó ya la invitación, al presidente municipal, se dejó con su secretario particular, el señor Enrique, se entregó al promotor deportivo, al regidor de deportes, a los regidores también, fue a entrar una invitación, al del béisbol, José también fue a entrar una invitación, a los medios de comunicación, al diputado local, al diputado federal, solamente espera la presencia de ellos, en la unidad deportiva Benito Juárez, es claro, cuando han ido, pues siempre han llevado algún presente, para los futbolistas, que veremos el domingo, allá en la deportiva, a las 10 de la mañana, en otra información, también ya estamos contratando, siguiendo de cerca, a los que les gusta, la lucha libre, ayer esto por allá, en la calle Abasolo, platicamos con uno de los luchadores, que tiene tiempo ya trabajando, con jovencitos, y con jóvenes que les gusta, la lucha libre, nos habla, porque el próximo domingo, tienen actividad, tienen función de lucha libre. ¿Cómo están trabajando? Entrenamos de lunes a viernes, de seis y media, a ocho y media, nueve de la noche, y el domingo, va a haber una función de lucha libre. ¿Quiénes participan, en el horario? Este, super electric, vela, este, vela, malda, este, felino metálico, y vienen unos de, de Pénjamo, Acapulco, y Celaya, Salamanca. ¿Cuánto va a costar la función, y qué esperan de la función? 10 pesos, este, preventa, y 15 en taquilla. ¿Y han realizado otras funciones? Sí, o sea que, hace 15 días, estamos haciendo funciones aquí, lo que queremos, más que nada, es estar haciendo así, aquí como un tipo de arena, y hacer funciones dos veces por mes. ¿Cuánta gente de aquí sigue la lucha libre? Sabemos que unos se integran, otros salen, ¿cuántos están ahorita practicando? En sí, los que seguimos totalmente, somos como unos 15, y más que se han integrado ahorita. Si alguien quiere integrarse, puede venir también, ¿hay algún costo, hay también unos reglamentos? Lo que, lo más cobramos son 5 pesos, este, por entrenamiento, este, lo que pasa es que como pagamos rento aquí, lo que queremos es sacar para la renta, reglamento, no más que, traigan este, chorro, rodilleras, tenis, y pues con ganas de entrenar, que les guste la lucha libre. Algunos lo ven como muy peligroso, ¿no lo es? ¿Mande? Es peligrosa la lucha libre. Pues como todo, lo que les decimos a los niños, por lo normal, es de que, que no estén jugando, y que, se fijen bien como se hacen los entrenamientos, porque si pueden lastimarse. Es una invitación, recordarles el horario de la lucha, para el día que viene. Va a ser a las 6 p.m., el domingo a las 6 p.m., Aquí mismo. Aquí mismo, en las instalaciones de fútbol rápido, en la calle Abasol. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Bien, recuerda que tú, con 200 pesos, puedes ser dueño de una casa, venta de boletos, en foto universal, y orientamiento de Pulandiro, gan riba de tres premios. La riba será, el martes 6 de enero de 2015, en combinación con las cuatro últimas cifras, del sorteo de la Lotería Nacional. Tres casas de interés social, en fraccionamiento Los Naranjos. Primer premio, una casa con sala y televisión. Segundo premio, una casa con sala, y tercer premio, una casa con una estufa. Organizan presidencia municipal, en coordinación con el Comité de Plenación y Desarrollo Municipal. Cooperación, el costo del boleto, es 200 pesos. Recuerda, tienes la oportunidad, con solamente 200 pesos, llevarte una casa, sí, una casa del fraccionamiento Los Naranjos, aquí en Pulandiro. Por 200 pesos, vaya que merece buscar, una casa en Pulandiro. Gran riba, recuerda, la riba será, el 6 de enero de 2015, en combinación con las cuatro ribas, últimas cifras, del sorteo de la Lotería Nacional. 200 pesos, ¿qué más? Por una casa. Por el día de hoy jueves, llegamos a la parte final de ese noticiero, la imagen que dice más que mil palabras, aquí usted se entera día a día, con toda la información, buscando siempre traerle la que usted desea, y la que está al momento. Y en cuanto al tema de seguridad pública, esperemos en próximos días, mañana tener algún comentario, por parte del presidente municipal. Por hoy, usted está bien informado, los demás, siempre vienen detrás. Decimos gracias, está de Cámara, en el Cantón Rincón, y el Señor General, el Señor González García. Recuerde siempre lo más importante, pase lo que pase, pásela bien. ¡Gracias!